Y nosotros en este punto creo que podemos ir rápidamente a conectar con nuestro siguiente invitado, Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenas. Hola, ¿qué tal Eva? ¿Cómo estás? Bueno, hoy mirando a esos grandes asuntos en geopolítica, en el tablero, incursiones de comandos y ataques a hidrocarburos rusos, el momento en el que de alguna manera en el diagnóstico estaría esa... ¿qué está pasando? ¿Cómo la OTAN está sacrificando a Europa? Bueno, no son ataques del ejército ucraniano, que prácticamente no existe, sino incursiones de comando de operaciones especiales, que según ya han confirmado varios políticos europeos, el último el ministro de Exteriores de Polonia, pues están siendo capitaneados por la OTAN. OTAN como concepto, ¿verdad?, que se emplea para eludir que sobre el terreno hay efectivos estadounidenses, británicos, alemanes y franceses principalmente. Ayer por la mañana estos grupos operativos iniciaron una intervención entrando en la región de Belgorod en tres frentes, con actos de sabotaje, que fueron apoyados por tanques, en este caso los famosos Bradley norteamericanos, vehículos blindados también de combate. Se atacaron objetivos civiles, en lo que supone, pues una vez más, un crimen de guerra, que cuando lo cometen nuestros adversarios, pues denunciamos sin dudarlo, pero que cuando son nuestros aliados los protagonistas, pues callamos y miramos hacia otro lado, seguramente ahora personas que no estarán viendo que tengan ahora mismo conocimiento de esto, porque no sea indicado en ningún otro sitio. La operación fue un fracaso para los atacantes, fueron alcanzados por la aviación, misiles, tierra también y artillería, unos 150 militares teóricamente ucranianos, como digo, solo teóricamente, y además en la provincia fronteriza de Kursk el ejército ruso también impidió la entrada de cuatro grupos similares, un operativo que fue respaldado por ataques con drones en varias provincias. Todo esto ha pasado desapercibido por la opinión pública europea, que ve como sus gobernantes jalean una guerra contra Rusia que no podemos ganar, entre otras cosas porque según los propios informes de la OTAN, hechos públicos de las últimas horas y según las declaraciones que hacía el propio Borrell el pasado lunes, la capacidad militar del Kremlin supera con creces la europea, incluso aunque sumemos la alianza con Estados Unidos, porque mientras se nos dice que hay que usar dinero de los contribuyentes para financiar la futura guerra, en el Eurogrupo los ministros de Economía y Finanzas se pusieron de acuerdo para reducir prestaciones sociales y aumentar el gasto público, sobre todo en todo lo que tiene que ver con lo verde y lo militar, pues se pone de manifiesto que en estos momentos estamos indefensos, que esto sería una escalada suicida para los países del viejo continente. Y luego está la cuestión de esos ataques a las infraestructuras energéticas rusas que se están produciendo en las últimas horas. Qué casualidad que ocurran a pocos días de que los países europeos no se pusieran de acuerdo en la propuesta de dejar de comprar gas y petróleo a Rusia, porque los diferentes Estados miembros, incluso los que dependen en buena medida de esos hidrocarburos, como España, para mantener sus maltrechas economías, pues aún así siguen comprando. Como digo, como en todo acontecimiento y hecho geopolítico, hay que preguntarse a quién beneficia que los gasoductos, los oleoductos, también las refinerías rusas sean atacadas, pues evidentemente aquellos que ven cómo su industria exportadora puede verse afectada por los bajos precios del gas, sobre todo en los mercados internacionales, que no se han disparado porque Rusia sigue vendiendo Europa. Es muy posible que los estrategas de Washington pensaran que tras el ataque a Nord Stream y las sanciones occidentales los países europeos dejarían de adquirir esos hidrocarburos. No ha sido así. Los datos de 2024, además, indican que las exportaciones rusas por vía marítima de gas y petróleo siguen en niveles máximos. Todo ello mientras Estados Unidos reduce esa capacidad exportadora usando la excusa verde para intentar elevar el precio en los mercados internacionales. Como vemos, Eva, una cosa es el relato político y mediático y otra muy distinta, a veces antagónica, como en el caso que nos ocupa, pues la realidad palpable. Hablabas de la excusa verde y precisamente si miramos a Europa y ese verde, Alemania también, ¿no? Habrá de esa transición, ese horizonte verde en el rescate industrial, mientras, por otra parte, lo que busca es gas en antiguos pozos de Exxon. Además vemos esa hipocresía, ¿no? No, Alemania ha lanzado un plan de 50.000 millones de euros para rescatar a su industria, pero no para adaptarla a la transición energética, que es lo que nos están diciendo, sino para intentar costear, subvencionar o por lo menos respaldar o salvarlas de esas mismas sanciones occidentales a Rusia que han afectado fundamentalmente a la industria alemana. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ayer anunciaban esa subasta inaugural de un programa que va a ofrecer hasta 4.000 millones de euros en su primer tramo en financiación inicial para ayudar a productores de acero, cementeras y otras industrias pesadas. Nos dicen hacia su transición en las tecnologías verdes. No, no, lo que van a hacer es intentar reducir la factura del coste que está teniendo todas estas sanciones occidentales a Rusia, ¿no? Robert Habeck presentó el programa. Esto lo han llamado Contratos de Protección del Clima, en una muestra más de que vivimos en un mundo orwelliano en el cual a lo blanco se le dice negro y, como digo, son 50.000 millones de euros para un programa y se va a convertir en la primera nación alemana y de la Unión Europea que hace uso de un nuevo mecanismo creado, en este caso, para reducir las emisiones nocivas pero que, en realidad, pues está destinado, como digo, a salvar a esa industria. Dicen que también van a rescatar a pequeñas y medianas empresas. No es cierto. Esto va dirigido fundamentalmente a grandes corporaciones. Grandes corporaciones que están viendo como Estados Unidos, pues les está ofreciendo, a través del gasto público también y de la subvención, pues una huida y una salida importante. Y, además, Estados Unidos, hay que decir que el coste energético que tienen las empresas es muy inferior al que tienen en Europa, precisamente también por esas sanciones occidentales a Rusia que vemos que ha afectado sobre todo a quienes las han implantado. Y, al mismo tiempo, que nos dicen que van a reducir el CO2 en la capacidad o en la producción acelera, cementera, pues están buscando gas en Alemania y en Austria en pozos abandonados en los años 80 por Exxon porque no eran rentables. O sea, para que vean hasta qué nivel llega la desesperación. Al mismo tiempo que Alemania también negocia con Nigeria para poder tener contratos de gas. El caso de Argelia, que ya hemos comentado aquí en algunas ocasiones, y que Italia va a pedir o va a exigir a Alemania un arancel a cambio de que le entregue a Italia ese gas argelino a través del gasoducto Transmed, que es algo que podría haber hecho España si tuviéramos unas redes, unas interconexiones adecuadas, que no tenemos fundamentalmente porque los diferentes gobiernos no han querido implantarlas. Y luego el proyecto de construir centrales de gas, que lo denominan como renovar la prosperidad de forma neutra para el clima. Es decir, nos dicen vamos a reducir las emisiones de CO2 quemando gas. Y dicen, oiga, ¿pero el gas no emite CO2? Dicen, sí, pero es que nosotros hemos incluido el gas como energía de respaldo porque claro, como no tenemos energías nucleares, necesitamos gas. ¿Y es que Europa tiene gas? Pues evidentemente no tiene gas. ¿Quién tiene gas? Pues tiene gas Qatar, tiene gas Argelia, tiene gas Nigeria, tiene gas Estados Unidos. Y ahora, pues si encuentran algo en los pozos, pues lo sacarán y lo intentarán meter en el sistema. Como vemos, pues todo es una gran mentira. Negociaciones de discursos y de energía. Y ya tenemos Europa intentando comprar a Egipto con ese programa de ayuda. E Israel que aprovecha su intervención en Gaza para posicionarse en el mercado energético europeo. Egipto es un país clave porque si quiere utilizar de patio trasero de todas las fechorías que se están cometiendo en Oriente Medio, Oriente Próximo para nosotros, especialmente en la zona canal de Suez, Israel, península del Sinaí. La Unión Europea ahora mismo prepara un paquete de ayudas de 7.400 millones de euros para Egipto. Nos dicen que esto va dirigido a apuntalar su economía, apuntando también que la causa del rescate es el temor a que los conflictos de Gaza, de Sudán, agraven los problemas financieros del país y aumenten la presión migratoria sobre Europa. Esa es un poco la excusa, pero también hay elementos ocultos que nos ayudan a entender esta ayuda a un país que no ha querido pasar por el arro de las sanciones occidentales a Rusia. Es decir, Egipto no quiso participar de todo ello. Primero se le hizo chantaje alimentario, se le planteó que no iba a poder acceder a esos cereales ucranianos. También se intentó prohibir o se intentó obligar a que renunciara a la compra de cereales rusos. Ese chantaje alimentario que más recientemente se ha ido convirtiendo, sobre todo a partir de la semana pasada, en un ataque especulativo contra su divisa. La verdad es que la economía de Egipto tiene problemas, pero no se puede explicar lo que ha ocurrido en los últimos días con su divisa si no es por un ataque concertado, un ataque económico, que ha puesto al país en una situación financiera, monetaria complicada. Ha tenido que subir el Banco Central de Egipto los tipos de interés de forma salvaje, lo cual, evidentemente, esto en una economía con problemas ya termina de hundirla. Justo cuando la masacre de Gaza hace necesario que Egipto se convierta en una especie, como digo, de patio trasero, al cual se lleve a los supervivientes palestinos, a los que queden, porque ya van más de 30.000 muertos. Y también acometa las obras importantes para ampliar el canal de Suez. Y ahora mismo está Egipto planteando esa ampliación de las obras, de un canal vital para el comercio internacional, pero que podría perder relevancia con las futuras nuevas rutas marítimas que propone China, con su proyecto de la nueva ruta de la seda, que, entre otras cosas, va a modificar ese tránsito del comercio internacional. Y esto afectaría el papel de Israel en su plan para convertirse, además, en suministrador de gas a Europa, usando precisamente los yacimientos que están frente a las costas de Gaza, y cuya apropiación, como venimos denunciando aquí desde el minuto uno, es uno de los elementos clave de esta ofensiva militar que se inició tras unos ataques de Hamas del 7 de octubre, en lo que, según las propias palabras de Netanyahu, supuso una especie de 11-S para Israel. Ellos lo presentaron como un 11-S. ¿Para qué? Pues para que le permitiera iniciar una ocupación militar, una ofensiva, para asegurar objetivos fundamentalmente energéticos. Así que, mientras que se nos habla de ayuda humanitaria, de rescates a países, de buenas intenciones, pues se esconde una sangrienta agenda en la cual los europeos estamos participando, somos cómplices, aunque muchos no lo sepan, financiando y respaldando la masacre de civiles. Y, por último, no querría terminar de pasar, Lorenzo, por ese tema de cómo palantir con el Pentágono. Y, por último, se unen e introducen en Europa programas de vigilancia masiva sin control judicial. Bueno, esto es digno de una película o de una serie de ciencia ficción. El problema es que hay mucha ciencia aquí, pero poca ficción, ¿no? En las últimas horas hemos conocido como la empresa Palantir Technology, se ha firmado un nuevo acuerdo con el Pentágono, que lleva la inteligencia artificial en el ámbito militar, en lo que pretende ser el primer vehículo definido por inteligencia artificial del ejército. Es decir, serían máquinas las que dispararán, no seres humanos. Nos indican que son los seres humanos los que van a tener al final la última palabra, pero, claro, esto hay que creérselo, es una cuestión de fe. Palantir va a proporcionar sistemas para una estación terrestre que se llama Titan, que está diseñada para acceder a sensores espaciales de gran altitud aéreos terrestres, para proporcionar información de objetivos que sea procesable. Ellos dicen para un comando de misión mejorado. Este tipo de lenguaje es para no decirnos realmente que son máquinas las que van a empezar a tomar las decisiones. En declaraciones a Bloomer, Alex Karp, que es el director ejecutivo de Palantir, ha dicho que Titan es la extensión lógica de otro proyecto que se llama Maven, que es un controvertido proyecto para utilizar el aprendizaje informático, el machine learning y la ingeniería para distinguir personas y objetos en imágenes de drones, en el que Palantir es socio, que generó mucha polémica en Google, ¿verdad? Google se retiró después de que los empleados protestaran. Todo esto subyace debajo de un reportaje o de una noticia que llevó también a su portada el diario Time, la revista Time, perdón, hace unas semanas, la guerra de Ucrania está siendo utilizada por Occidente como un laboratorio de las últimas tecnologías en el ámbito militar, en esta simbiosis entre el Pentágono y Silicon Valley, que algunos llevamos también tiempo denunciando, con la formación de lo que podríamos denominar ya el complejo militar, industrial y tecnológico, al cual hacía precisamente referencia, como digo, la revista Time en uno de sus últimos números, cuando planteaba que la guerra de Ucrania es la primera guerra de la inteligencia artificial. Y planteaba ahí que Palantir y otros grandes gigantes tecnológicos están construyendo, decía la revista, el futuro de la batalla en Ucrania. Palantir es una empresa fundada por Peter Thiel, con la ayuda de la rama de capital riesgo de la CIA, a través de una empresa que se llama In-Q-Tel, está especializada en la gestión de Big Data, son recolectores de datos en la gran granja digital humana y actúan como uno de los más sofisticados espías y policías del mundo, sin ningún tipo de orden judicial. El nombre Palantir le sonará a la gente, está extraído de la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos, donde aparecía como una bola negra de cristal, ¿verdad?, que servía al mago Saruman, que acabó en el lado oscuro, por cierto, para intentar anticipar o adivinar el futuro. Entonces, Peter Thiel, que ya fue el primer inversor de Facebook cuando esta red social fue lanzada por el Deep State de Estados Unidos, después de echar el cierre del LifeLock, se incorpora precisamente a esta estructura de Facebook, porque Facebook y Palantir, hoy meta, unen sus destinos en una relación simbiótica, la cual los datos de los usuarios acaban en las bases que tiene Palantir. ¿Y qué hace Palantir con esta base de datos? Usarlos como motor de vigilancia, que utilizan tanto la policía de Estados Unidos, como el ejército y los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esto en Europa nos puede preocupar más o menos, pero el problema es que ya están en Europa, están en Europa a través de Ucrania, han llegado a un acuerdo con el gobierno ucraniano para empezar a probar estos sistemas. Ellos le denominan el análisis del patrón de vida ciudadano en Ucrania, pero nada nos garantiza que no estén actuando en otros países de Europa. De hecho, Palantir es una de las empresas que ha llegado a un acuerdo también con el gobierno de Reino Unido para gestionar los datos sanitarios. Entonces, estemos atentos, porque mientras que estamos mirando los juegos que realizan nuestros políticos, la propaganda, las ruedas de prensa, vemos cómo hay empresas importantes ligadas con el Pentágono, ligados con las agencias de seguridad y con la inteligencia norteamericana que están operando sin ningún tipo de control en Europa. Siempre utilizando argumentos, como la protección sanitaria, como la protección del enemigo ruso y otra serie de elementos que están sobre la mesa, pero que aunque estos fueran ciertos y aunque realmente estas empresas estuvieran trabajando en esta línea, pues deberían de estos contratos de presentarse al público, de hacer todos estos negocios con luces y taquígrafos y sobre todo huir de plantear que cada vez más se dejen más decisiones militares en manos de algoritmos, porque entonces las empresas tecnológicas pueden ejercer un poder enorme como actores que se hacen pasar por independientes, pero que en realidad sirven a esos gobiernos en la sombra, a esos estados profundos que existen en todos los países y que dirigen la política desde las sombras. Y como también exponía el artículo de la publicación norteamericana, que recomienda a todo el mundo ese artículo de Time, es que estén dispuestas a actuar con rapidez y a saltarse las normas legales, éticas o reglamentarias para lograr los mayores avances. ¿En eso estamos? ¿En ese mundo distópico estamos? Yo personalmente creo que todavía estamos a tiempo de pararlo, pero para eso hace falta que la gente lo sepa y que tenga información, y algunos pues dedicamos nuestra carrera, nuestra vida y casi nuestra hacienda a ello, Eva. Pues Lorenzo Ramírez, periodista económico, gracias por denunciar y traer ese análisis a Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un abrazo, Eva.